Con tus caderas Con tus caderas No necesitamos ni bombillos ni estrés Pasar el verano en la bañera Pasar el verano en la bañera Haces que me llueve la escalera Tu me escaleras al cielo Quiero a mi cielo contigo Es imposible una carrera de hierro Deja que te ayude en la cocina Lo que aquí comienza no termina Hay una fiesta en mi casa Nos cae la noche y tu me abrazas Te llevo a la nula sin la nasa Haremos trevas horas Y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa Toda vez penetras en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa 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 No cae la noche y tu me abrazas No cae la noche y tu me abrazas Te llevo a la nula sin la nasa No cae la noche y tu me abrazas 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 Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Cuando el planeta se ha detenido Acá no puedes atraer un rojo Hay una fiesta en mi casa Que quienes son, si es siempre yo